Para obtener un tomate con case lo primero que debemos hacer es quitar la piel. En este caso yo voy a utilizar un pelador de blandos. La idea es que si ustedes no tienen un pelador de blandos puedan hacerlo por el método de escaldado. Entonces quitamos toda la piel de esta manera. Ahora procedemos a quitar la semilla y las venas del corazón. Es más fácil así en gajos porque esto nos permite desplazar todas las semillas de una vez. Y que además tampoco el tomate se nos mueva de la tabla y nos quite, podamos tener algún problema o algún accidente. Vamos a quitar aquí, esto por aquí y aquí tenemos cuatro gajos de tomate con case.